Las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, brindaron detalles del Segundo Ejercicio Nacional de Preparación y Protección de la Vida en situaciones multiamenazas que se estará desarrollando este próximo 30 de junio. Este segundo ejercicio nacional, como hemos señalado en otras oportunidades, está en la lógica de ir acompañando mucho de lo que es los cambios que vamos sufriendo en el transcurso del año y me refiero a los aspectos climáticos, a los principales eventos que se nos presentan. Este segundo ejercicio, bajo el concepto que hemos venido manejando como gobierno de multiamenazas, va a ser énfasis en tres aspectos importantes. Uno, el tema de las lluvias, las tenemos encima, todos sus efectos, inundaciones, en algunas zonas nos provocan deslizamientos, en otras zonas nos provocan situaciones en las cuales, inclusive, dificultan, incomodan la actividad económica. Y frente a esto tenemos que estar preparados. Segundo, de que, aunque en términos estadísticos es el tercer trimestre en el cual se presentan fenómenos llamados huracanes, ciclones, etc. Como ustedes han visto, inclusive en estos días hemos tenido en el Caribe, en el Atlántico, la formación de eventos meteorológicos que inclusive hoy están afectando las costas del Caribe de Nicaragua. Como parte de este esfuerzo, tienen listo para este ejercicio un total de 7.956 planes comunitarios en 153 municipios, otros 404 están en proceso. También hay 1.867 planes comunitarios en los puntos críticos.